Vamos con una llamazaladente es nota 1, vamos ahora con una segunda nota. Si estamos en la situación de la definición, es decir, sea P una matriz n por n sobre k. Ahora, si Q es una matriz n por n sobre k que cumple que P por Q es la identidad y por tanto, según he dicho en la nota 1, también Q por P es la identidad, entonces, decimos que Q es una inversa de P. En la definición anterior hemos visto que P es invertible si hay una Q que cumple que P por Q es la identidad y Q por P también es la identidad. Vale, pues esa matriz Q se llama inversa de P. Y aquí, de momento, he dicho una inversa de P porque, en principio, podría ser que hubiese más de una inversa de P. Es decir, podría ser que hubiese más de una Q que cumplan las condiciones de la definición anterior. Ahora, ¿se puede probar también que no? Vale, se puede probar que si P es invertible, su inversa es única. Y así, más que hablar de una inversa de P, podemos hablar de la inversa de P. Entonces, si Q es la inversa de P, escribimos Q igual a P a la menos 1. Vale, o sea que, si tenemos una matriz invertible P, denotamos por P a la menos 1 a la inversa de P.